Bien, aquí hemos tenido alrededor de ocho ejecuciones en los primeros tres meses. Si las comparamos en números con otras ciudades del país o incluso con otras ciudades del Estado, son pocas si las comparamos en números. Pero para mí, en cuestión de personas, ocho son demasiadas. Y por eso sí, yo he dicho que aún y cuando en términos técnicos yo pudiera poner blusos amarillas, yo tengo focos rojos porque esta situación tenemos que atenderla como si fuera la más grave de todo el Estado, de todo el país, para garantizar que haya la tranquilidad a la que estamos acostumbrados los chihuahuenses. Y también otra vez una invitación a la sociedad civil, a los medios de comunicación, a sumarnos a esta presencia que va a ser el gobierno federal en los próximos meses. Necesitamos cerrar filas, así como nos estamos cerrando los tres órdenes de gobierno, que cerremos filas también con la sociedad. Va a haber tal vez una presencia mayor en el número de elementos del ejército, de la policía estatal, de los municipales, en las calles de la ciudad.